Juzgan a cinco hombres acusados de formar parte de una organización dedicada al cultivo y venta de cannabis y hachís a distintos países de Europa que ocultaban en el interior de los calentadores de aguas y filtros para piscinas. La Fiscalía, que pide para cada uno de los procesados una pena de prisión de seis años y tres meses por un delito contra la salud pública y otro de grupo criminal, mantiene que desde mediados del año 2016 los encausados establecieron el entramado especializado en la distribución de las sustancias en países como Italia, Holanda, Francia y Alemania. En febrero de 2018 se localizó en Francia un camión con 40 calentadores de agua que ocultaban en su interior más de mil kilos de hachís. En los registros realizados a dos naves industriales, una en Alicante y otra en Aspe, se localizaron diferentes cantidades de droga ocultas con el mismo procedimiento.